Como no digo lo que quieren, ahora miran feo, ya saben que les deseo que se mejoren. Y si no la quieren ver, que se mejoren. Y si no quieren joder, que se mejoren. Y anoche se vivió la gran fiesta de la música argentina con la entrega de los premios Gardel Edición Nº 24, que marcaba la vuelta a la presencialidad después de dos años de pandemia y que tuvo una fuerte, muy fuerte presencia de la música urbana y de la armada argentina, de esos jóvenes que están haciendo música y cada vez más importante en Latinoamérica, con premios para Tiago Peseta K, con premio para Catriel, también con Gardel por supuesto para Trueno, que llegaba con seis nominaciones, para Nicky Nicole, que estuvieron juntos toda la noche, pero el gran ganador de la noche fue Wos, que de ocho nominaciones con las que llegó, se quedó con seis premios, incluyendo el Gardel de Oro. Y con él estuvo charlando Gabriela Radice, nuestra compañera, que además también presentó un premio al de Gardel a Mejor Producción del Año. Compartimos los testimonios de Wos. Y pasó la entrega número 24 de los premios Gardel. El premio mayor de la noche, el Gardel de Oro, fue para Valentín Oliva, Wos, con su disco Oscuro Éxtasis, que le dio unos cuantos galardones, unas cuantas estatuillas en esta noche de recuperar la ceremonia presencial. Además, mucha música, por supuesto, música en vivo, premios, y Wos con el oro, que se mejoren. Una locura muy linda. Así que viviéndolo en vivo y en directo, las sensaciones. Tenías una banda importante que te acompañaba y celebraron cuando dirigieron tu nombre. Sí, la verdad que sí, toda la gente que es parte del laburo que hago y de mi vida, gente que amo un montón, con la que comparto todo esto, así que contento también de poder compartir así. Bueno, que a veces, justamente, en estas situaciones de adrenalina, de mucha información, de mucha data, justamente de muchas cosas increíbles que están pasando con la música argentina, que han pasado en la historia y que ahora están pasando, esta sensación de nuevo movimiento, y es un plato, digo, de aprovecharlo justamente para seguir confiando en lo que hacemos, en lo propio, en lo que cada uno tiene para mostrar y no, digamos, comprar con cosas que a veces te muestran y te ponen como que es a dónde hay que ir y es el único camino y la única opción. Cuando hay mil maneras de hacer música y cada uno puede encontrar la propia y a veces hay cosas que nos ponen ahí, que pueden ser muy distractivas, muy llamativas, pero que al final están bastante vacías, digamos. Creo que me doy lugar a que lo que hago ahora pueda ser una cosa muy distinta próximamente, entonces eso me mantiene entusiasmado, ¿viste? Saber que lo que estoy haciendo ahora puede terminar en cualquier otro lado y es un vértigo que me copa bastante. Gran, gran, gran momento el que se vivió con Woz recibiéndolo y con Fito Paez, el último ganador del Gardel de Oro, saludándolo y felicitándolo desde las pantallas. Hablamos de los premios Gardel, hubo muchos momentos musicales ya de arranque con la conga y Nahuel Penisi haciendo Universo Paralelo, que un rato más tarde se quedaba con el Gardel, la mejor canción de cuarteto. También hubo un muy buen momento con Ale Lerner y Roger King y para mí, cada uno elige el suyo, el momento más atractivo de la noche musicalmente hablando, lo protagonizaron Gustavo Santaolalla, Casu y Abel Pintos. Y Abel Pintos también se quedó con su Gardel y con él y otras figuras como Mateo Sujatovi, Luna Sujatovi, hablamos y compartimos estos testimonios. Otro premio Gardel, ¿cómo están? ¿Y compañía ahora? Sí, acá acompañado de mi familia, porque ella viene en representación de toda la familia. Hoy te dejaron salir, la plana menor. Sí, total, noche libre. Es una gran alegría celebrar en familia. ¿Y la familia, cómo decimos, Abel, festeja fuerte? Por supuesto, y aparte siempre acompaña. Los de la vieja escuela, como les digo siempre, y los que se van sumando acá a concierto, siempre están acompañando a los recitales y en estas noches tan importantes también. Bien, muy contento. Llegué feliz de encontrarme acá con muchos amigos y colegas de esta noche que se festeja la música argentina. Y de paso, cañazo, me llevo alguna estatuilla que era inesperada para mí realmente. Pero bueno, bienvenida sea. Mi hermana se llevó dos, una locura, la verdad que está también sorprendidísima como yo, pero un poco más. Son dos, hermosos, hermosos por ese desafío que tomaste con tu disco. Luna, felicitaciones. Muchas gracias, muchas gracias. La verdad que estoy muy contenta, muy agradecida, muy sorprendida. Es mi primer disco que saqué el año pasado y bueno, no puedo creer haberme llevado dos premios. La verdad que es un montón. Ya con la nominación estaba muy contenta. Y arde la sangre y la cura y esta felicidad de tener un Gardel en la mano. ¿Qué se siente, Corbata? Y una emoción y bueno, es compartida porque hay mucha gente del otro lado que realmente apoya a la banda en este comienzo. Que la verdad que fue toda una experiencia. Terminar un proyecto importantísimo, casi parte de nuestra vida. Pandemia. Tener el desafío de salir a hacer nuevas canciones y bueno, creo que como artista nos puso a prueba un montón y hay mucha humanidad, mucho corazón en este disco. Por eso también se llama La cura, que es un poco lo que significaba para nosotros en ese momento. ¡Vamos! 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 El amor que también tuvo su homenaje.